Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Juan Ignacio. Estamos acá en la Casa del Zorro, en Cervecería Liffel. Bienvenidos a la gente de All Beer. Hoy estamos en la sección Nuestras Birras. Y bueno, estamos acá para presentar un poco lo que hacemos. Bueno, vamos a estar presentando nuestra cerveza Golden, multipremiada, medallera. Ganó dos medallas de oro en el 2022. Medalla de plata en Copa Argentina en el 2020, en el 2021. Nada, estamos muy orgullosos de esta cerveza. Bueno, esta cerveza cuenta con maltas argentinas, maltas bases argentinas. Después tiene adición de lúpulo de amargor y tiene una adición de lúpulo que le da un touch muy sutil en hop stand de lúpulo William Knight. Bueno, esta cerveza es de color dorado intenso. Por lo general es bastante cristalina. No la estamos filtrando. Eso es como un orgullo de nuestro proceso que tratamos de hacer bastante bien todo, dependiendo un poco de la malta. Pero tratamos de tener mucho hincapié en el proceso como para lograr sacar una cerveza sin filtrar. Y bueno, tiene un cuerpo seco, de final seco, notas a pan, un poco bizcocho, bastante intenso en aroma a maltas. Un dulzor muy sutil también que le aportan las maltas. Muy de lejos, el sutil lúpulo que se adiciona en hop stand se le puede llegar a encontrar. Dentro de nuestras cervezas, nosotros lo que buscamos siempre es alta tomabilidad y este es el claro ejemplo que es una cerveza para tomar y tomar. Sobre todo en verano la recomiendo porque es muy tomable, pero bueno, se puede tomar todo el año. Bueno, esta cerveza como todas las otras cervezas nuestras las pueden adquirir en nuestra tienda online que es tienda.lifel.com.ar. También la pueden adquirir tanto en Zona Sur o La Plata con nuestro distribuidor Lupolo, al cual le pueden escribir para conseguirla tanto en barril como en lata. O también tenemos distribuidor en Zona Oeste, hace poquito, la gente de Nómade, que también nos está ayudando a llegar nuestra cerveza a diferentes puntos. Muchísimas gracias gente de Dolby. Salud.